¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, acabo de llegar a casa, bueno, acabo de terminar de comer, amigos y amigas A ver, no tengo que coger esta costumbre, eh, tengo que dejarme los vídeos preparados y demás, pero bueno, yo que sé, chavales, últimamente, pues la verdad que lo estoy haciendo todo el día Como digo, no me tengo que acostumbrar así, y ya para este próximo fin de, por lo menos, tener gameplays, tener vídeos preparados para hacer, en este caso, para poder publicar segundos vídeos y segundas partidas Eh, para que las podáis ver, pues, los días de semana sin ninguna preocupación Estamos en el mapa de Merlanplay, amigos y amigas, y nada, como digo, acabo de llegar a casa, acabo de terminar de comer Y, y nada, tengo que grabar un vídeo, el segundo del día de hoy, que por cierto, lo bueno, ¿sabes? ¿Qué es lo bueno, tío, de, 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 de hacer los vídeos el mismo día? Que sabes lo que vas a publicar y sabes lo que vas a hacer ese mismo día, o sabes lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, bueno, eh, comentaros de que hoy, antes de este vídeo, es decir, eh, bueno, se ha publicado un vídeo antes que este Este ya es para terminar el día de hoy, muchas gracias a todos por el apoyo un día más y por confiar en mí Ya sabemos que os podéis suscribir completamente de gratis y dejar un fuerte me gusta Tenéis el octavo episodio, el octavo episodio, episodio, perdón, si mal no recuerdo, de la serie Rueba Tu Diamante Así que, bueno, lo tenéis por ahí, por si os interesa, bastante, bastante guapo, ¿vale? Eh, gracias a todos por el apoyo, amigos, vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí, chavales, para cuando venga Vale, tengo uno aquí ya Increíble, le he fallado absolutamente a todo, amigos ¡No pasa nada! La primera ronda del día, me ha matado esta persona Wow, ¿no? Bueno, yo no le habría dado un tiro Él me ha matado y no sabe cómo Pero bueno, me gusta porque vemos el nivel de la partida, ¿no? La, esta se va a caer, perfecto Vemos un poco el nivel de la partida Calentamos un poquito Primera partida del día Vemos qué tal, vemos qué tal Porque la verdad que esto pinta bastante, bastante interesante Siento un poco la sensibilidad, incluso algo rara Pero, bueno, supongo que será cosa mía Supongo que será cosa mía, me tendré que acostumbrar, no pasa nada Así que nada, amigos Así que nada Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal No, ahí no te dice nadie Vigen yo, digo yo Ahí no te dice nadie ¿Qué pena? On your left ¿Ya? Oh, lo matas Ah, bueno, pues no ha matado Se ha ido para afuera Así que eso La verdad es que muy bien, muy contento con todo Tengo que hacer cosas después de esto Así que, bueno, intentaré que este vídeo lo estéis viendo Ojalá Porque me gustaría que saliese la primera Me gustaría que saliese la primera Porque obviamente, pues Vaya hinteada Que voy a hacer la as ¿Vale? Ojo, se la hace tú Ojo, se la hace yo Confío, tío Ojo Queda el último atacante Uy, qué pena Buena posición Tranquilo, tranquilo, amigo Tranquilo, ahí tiene Melusia Ahí tiene Melusia, amigo Bien, ¿eh? Me gusta lo que está haciendo Se está jugando aquí un poco Yo creo que no es necesario hacer esto del todo ¿Qué hace? Bueno, increíble Mirando un puto teléfono Es increíble hasta El punto de El punto al que ha llegado la La adicción A los teléfonos móviles, amigos Entonces eso Bueno, mientras Juegan estos dos El uno versus uno Que lo ha jugado muy bien el gollo Os comento de que Nada, en cuanto termine este vídeo Tengo que hacer unas cosas Del instituto Tengo que hacer unas cuantas cosas Del instituto, la verdad Que toca pelotas a los profesores, ¿eh? Qué manera Cómo les gusta tocar los cojones A los profesores Y de verdad Cómo me molesta En serio Esto es algo que opiné El curso pasado Yo estoy haciendo un grado medio de electricidad Yo creo que pasará en todos los grados Sí Yo creo que pasará en todos los grados También pasará en las carreras Cuando estés de prácticas O cuando hagas alguna práctica O lo que sea Con la clase Cómo me molesta, tío Que los profesores Den por hecho Que sabes algo Cuando lo que estás haciendo Lo que estás dando Como profesor En ese momento No se ha dado antes nunca ¿Entendéis? Me toca bastante la polla Me toca bastante la polla ¿Por qué? Porque Joder Tú no puedes ir, tío Tú no puedes funcionar así, tío Hay gente Que obviamente Habrá hecho cosas antes Sobre Eso en concreto Y habrá otra gente Que no tenga ni puta idea ¿Entendéis lo que os quiero decir? Entonces, tío Tú no puedes dar O no puedes explicar Una cosa en una clase Y ya poner Full ejercicios Full tal Y a tomar por culo No, tío Hay que dar Un poco de tiempo Hay que Yo que sé Antes de tal Este señor Se va a caer otra vez La ley Qué nervioso Me está poniendo Yo que sé, tío Antes de empezar Ya con toda la tralla Que yo entiendo Que te has que ir rápido y demás Pero también comprende De que hay gente Que no tiene ni puta idea ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Y eso cómo lo haces? ¿O cómo ¿Cómo lo sabes? Porque claro La excusa Que me pondréis a algunos No, es que eres tú El que le tiene que preguntar A los profesores Sí, sí Si yo le pregunto Y de hecho El profesor Lo que tiene que hacer Cuando termine de explicar Es poner unos ejemplos Y bajo esos ejemplos Saber Quién va mejor Y quién va peor En base a eso ¿Dónde está esto? Vale, está aquí En base Ah, vale Está aquí En base a eso Que el profesor Hay a partir de eso Ya valore lo que tenga que hacer Pero tío Si hay más gente Que no tiene ni puta idea Joder Yo que sé Hay que ir más calmado Más tranquilo ¿No? Yo entiendo que el curso Sea cortito Tal, no sé qué Pero chavales Joder, me cago en mi puta madre Vamos a ver Si hay más gente Que no tiene ni puta idea Que gente Que tiene algo de idea Porque ha hecho cursos Porque ha hecho Porque ha hecho Otras cosas Yo que sé Tienen 45 años ¿Qué quieres que te viva? Algo habrán hecho En su vida ¿Me explico? Entonces, claro Es una exageración Obviamente, ¿no? Pero Ya me entendéis, tío Me toca los cojones eso, tío Y me toca los cojones Tener que vivirlo En todos los putos cursos, tío ¿Sabes? Tipo, es una mierda, tío Es una puta mierda No te mueres, tío En serio ¿Cómo no te mueres, tío? No llega a ser por el este Y yo creo que me muero, tío Y trá, ¿no? Me va a matar a este Me va a pillar De puta madre ¿Vale? Ok Mmm, qué pena Me ha llegado antes ¡Aaah! Qué hija de puta, tío Me lo hacía, ¿eh? Qué perro, tío Me ha avanzado rápido ¡Aaah! Qué pena, tío Voy a llegar un poquito Más tarde Y me los hacía los dos Entonces es eso, la verdad Me tocan los cojones, tío Me tocan los cojones Porque, no sé, ¿sabes? Yo qué sé, ¿sabes? Llego aquí ahora a mi casa ¿Y qué pasa, tío? Me tengo que ver un puto vídeo, tío De una persona que me lo tenga que explicar Porque mi profesor No me lo ha explicado bien O no se ha tirado el tiempo Eso suficiente para explicármelo, tío En serio Me tengo que llegar yo a mi puta casa Y me tengo que ver un vídeo De Paquito 58 Que empiece de cero A explicarme cosas Que ni vienen Ni me vienen Ni me interesan Ni me hacen absolutamente nada Porque yo Me faltan clases, tío Me faltan clases Para terminarlo Entender entero ¿Entiendes? Entonces, tío Me tocan los cojones La verdad Me tocan los cojones Eso como que Que es lo que hay, ¿no? Obviamente es lo que hay No te vas a poner tú A decirle Todo lo que acabo de decir Aquí a un profesor Obviamente el profesor Hace lo que le sale De los cojones ¿Entendéis? Y funcionar como quiere ¿No? Pero bueno Yo que sé No pasa nada, ¿eh? Que Como digo, realmente Cada uno tiene su forma De explicar Y demás De hecho A la larga Cuando ya lo entiendes Joder Y cuando ya sabes hacerlo Es que me pasó Exactamente lo mismo El año pasado Con todas las asignaturas Realmente Cuando ya sabes hacerlo Y lo entiendes Ya es Literalmente Todo de puta madre Todo ok Pero claro Yo quiero llegar A ese A ese punto Joder Gracias a mi puto profesor No gracias a un vídeo De Paquito 58 ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, tío No sé Supongo Rando La verdad Pienso yo Pero bueno Cada uno Pues yo qué sé Hace Lo que se puede, ¿no, amigos? Es lo que hay Entonces eso La verdad No sé si os pasa a vosotros Dejádmelo abajo en los comentarios Pero es algo Que sí Que me toca bastante La polla Pero bueno No sé si os puedo Ver lo que hay A ver si me puedo Cargar a esta Es que no le quiero avanzar ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque Porque Hay una ventana ahí ¿Sabéis? Se ha ido por aquí Me cago en toda mi puta madre Estamos jugando aquí Al escondite, tío Joder, macho De verdad Estamos jugando aquí Al escondite No me jodas, tío De verdad Todo el puto mundo Ha gachado, tío La madre que me parió Me lleva a cargar Uy, ojo Esa es la A's, ¿eh? Ah, no No es la A's Entonces eso, amigos Pero bueno Es lo que tiene Tendremos que Tendré que informarme más Y ya está ¿Vale? Al final es así Al final es así Hay que aprender De alguna forma Y luego, claro Cuando ya lo sabes Pues obviamente Vas mejorando cosas Vas tal Pero yo quiero tener La base Y la base Pienso yo, ¿eh? Esto es todo Mi punto de vista Yo no sé por qué Hablo de esto con vosotros Pero bueno Yo qué sé Me apetece La base Pienso yo Que me la tiene que dar Mi profesor Tú no me puedes explicar Un programa Un programa de programación Un programa informático Que vamos a utilizar Para absolutamente Prácticamente Todo el curso Tú ese programa No me lo puedes explicar En una clase Ni en dos clases ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y luego ya Literalmente Nada Ya empezamos el curso Vamos Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Proyecto 4 Proyecto 5 Proyecto 6 Venga Vamos, chavales Nos vemos Próxima clase ¿Sabes lo que te quiero decir? Me toca los cojones, ¿no? Un poco Pero bueno Es lo que es Es lo que hay, amigos Es lo que tiene, ¿eh? Yo de verdad Yo este año Y el anterior, ¿eh? Yo este año y el anterior Ha sido la vez De verdad Han sido Los dos mejores años Que yo me he tirado Estuvillando algo, tío Porque de verdad He visto Como los propios profesores A la larga Joder Veía que tomaban interés En realmente Intentar explicar bien En que tú Supieses las cosas Tal, no sé qué Pero, tío Seguimos en lo mismo, tío Todos los putos años Pasa lo mismo La puta base Me la tienes que chear tú No me la tienes que enseñar Un tío en internet Porque tú eres mi profesor Y tú eres el que explica las cosas Luego, claro Luego cuando ya se sabe Obviamente le preguntas Cosas pequeñas O pequeñas dudas O pequeños errores Que tengas en diferentes cosas Pero, claro Yo quiero que me enseñes La puta base ¿Entiendes lo que te quiero decir? Lo demás me da igual ¿Sabes? Me da igual Obviamente no me da igual Porque es lo que Va a hacer que evolucione Con el tiempo, ¿no? Pero, no sé La verdad Pienso yo Que a lo mejor Pienso como una auténtica idiota Pero, no sé No sé, la verdad ¿Sabes? Son cosas que Pues Yo no les No les encuentro explicación De verdad Y todos los años Me pasa exactamente lo mismo Todos los putos años Me pasa exactamente lo mismo Pero bueno Es lo que tiene Supongo Es lo que tiene Supongo Es una mierda Pero Bueno Aprender hay que aprender Porque si no No te queda otra Está detrás de aquí De la bomba ¡Ah! Me muero Vale Tengo uno detrás Y el otro lo tengo dentro de punto Me falla absolutamente todo Soy malísimo Perdón Soy bastante malo Perdón Le falla absolutamente todo No sé Siento que la 6 Y la tengo cambiada No sé Será por el tiempo Que yo deseo jugar Aunque juega ayer una partida Pero bueno Juego muy poquito Eso es lo que tiene Entonces es eso La verdad Es eso, amigos Te vas a morir Increíble Pero yo que sé Dilemas ¿No? De la vida de cada persona Yo me preocupo A ver Es que yo creo que Yo creo que Tiene sentido lo que estoy diciendo ¿No? Yo creo que no soy imbécil ¿Vale? Yo creo que Imbécil no soy ¿Vale? Y yo creo que lo que Yo digo O he dicho Yo creo que un mínimo de sentido tiene Y yo creo que se me puede llegar a entender A lo que yo he dicho Tipo Yo creo que Lo que estoy Lo que he dicho yo Yo creo que lo piensa Que lo piensa bastante gente Y ya no os digo De los grados Ni nada Te lo digo cuando Estés haciendo prácticas En una carrera Cuando hagas prácticas En cualquier cosa Cuando hagas Cualquier cosa Y antes de hacer esas prácticas Te tenga que explicar algo ¿Vale? Porque si no luego Claro ¿Cómo haces las prácticas? ¿O cómo haces los proyectos? Es que ese es el problema Es que si yo no voy Con una buena base ¿Cómo quieres que yo te haga Un buen trabajo? ¿Cómo quieres que yo te haga Una buena práctica? Si para hacer esa Esa buena práctica Como podría llegar a hacerla Necesito una base Para saber utilizar esto Para saber utilizar lo otro Y no me la das Me das una hora Una hora y media Dos horas Es que tío Como si te tuvieses que tirar Cinco horas Explicamos eso Es que no No entiendo ¿Sabes? No entiendo No sé No sé ¿Sabes? Pero bueno Es lo que tiene amigos Es lo que tiene la verdad Vale Así que eso Lo digo porque esta tarde Cuando termine de grabar Este video más Que yo creo que este Lo voy a subir Nada Voy a estar liado Con un programa Estamos haciendo programación Tiene electricidad y demás Estamos dando domótica Programación Y claro Estamos tocando programas Que yo obviamente En mi puta vida Había tocado No como otra gente Y claro Pues está el mismo dilema De siempre Que obviamente Empiezas a sentir Ni puta idea Y nada Y nada Y claro Pues a la hora De que llegan los proyectos A la hora De hacer los proyectos Que es lo que cuenta nota Y lo que De verdad Hace que apruebas O suspendas el curso Más luego Los exámenes Y demás Eso Estamos todos de acuerdo Pues claro Me mató mi colega ¿No? Bueno No ha pasado Me puse yo en medio Mío Ha sido fallo mío Ha sido fallo mío Colego Pues claro Luego pues Pues dime tú Cómo quieres que salgan ¿Sabes? Si has explicado algo Rápido y corriendo Y luego Cuando terminas De explicarlo Que ha sido una hora Dos horas Tres horas de chapa Decides En este caso Poner Tres ejercicios De los cuales Uno Das la solución Y los otros no Porque bueno En este caso Pues bueno Ha tenido tal Y puede pasar ¿Vale? Pero No me pongas los proyectos Para hacer ¿Entiendes lo que te quiero decir? Tipo Joder Si tú metes Tres horas de chapa Explicando un programa Luego Quiero hacer Con ese profesor Quiero hacer Diferentes ejercicios De ese programa Para yo Hacer Diferentes ejercicios De ese programa Para verdaderamente Saber utilizarlo A mí no me vale Que me metas Tres horas de chapa Para aprender A utilizar Un programa Si luego Si luego No hago Un ejercicio Diez ejercicios Tres ejercicios Cuatro Cinco Los que hagan falta Básicos Para yo verdaderamente Llevar a cabo Esas tres putas horas De chapa Que nos han metido Sobre el programa ¿Sabes? Entonces bueno No sé Es que no sé por qué he dicho esto Amigos Pero yo que sé Me apetecía La verdad Es que siempre me pasa En todos los putos cursos Me pasa Y luego acabo de puta madre Luego se saca todo de puta madre Pero Siempre lo mismo Así que yo que sé Pues ya está La verdad Esta discusión La solo tener con mi padre Todos los putos años Hoy la he tenido con vosotros Si me he desahogado con vosotros Entonces bueno Y al final Llegamos siempre a la misma conclusión De que es Literalmente agachar cabeza Y seguir para adelante Entonces aprender Como puedas aprender Que en este caso Pues bueno Será Pues viendo vídeos en YouTube Y un poquito más ¿Vale? Así que bueno Así son las cosas Nada Espero que os haya molado el vídeo Ha sido una partida de mierda Tengo que decirlo La verdad Pero bueno Es lo que tiene Así que eso Nos vemos en la próxima Espero que os haya molado Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Ya sabéis que Hay un vídeo ya publicado Antes que este De El capítulo 8 Del Rato Diamante Nos vemos Chao Adiós Adiós Adiós